Mira, ustedes se preguntarán por qué hoy día está invitado Ricardo Arjona y por qué hoy día dijimos que vamos a tener un programa Camaleón Internacional. ¿Se lo preguntaron? ¡Sí! Miren, yo quiero hacerle una confesión esta noche y decirles que yo creo que me debí haber internacionalizado hace mucho tiempo. ¿Sí o no? Bueno, yo siempre se lo dije. Don Francisco, ¿cuándo me lo dijo tanto? ¡Todos los días! En todas las teletones, en todos los concursos, en todas las entrevistas, en todos los momentos. ¿Aprendiste a hablar inglés? Todavía no aprendo. ¡Tonto! Yo también se lo he advertido, Don Francisco. ¡Tonto tú también! Don Francisco, yo también se lo dije, pero no hubo caso. He didn't listen to me. ¿Y tú qué opinas, Martín? Bueno, Don Francisco, más allá del inglés, digamos. Yo siento que hace mucho tiempo mucha gente se empezó a ir a Miami, digamos. ¿Se acuerdan Cristian de la Fuente? También se fue el conejo a vender maní, compadre. ¿Se acuerdan? Se fue también el mismísimo Sergio Jalde. Bueno, pero también se fue Mauricio Israel, compadre. Y sin ir más lejos, también se fue Alberto Plaza. No seas cruel, no sabes cómo me provocas. Y me hace daño saber que esto no puede. Abrázame, embriáguenme conmí, venme. Pero no sigas, ya no puedo más, ya no más. Yo no fui capaz Yo superar a la Nidia Poderme salir de aquí Yo no supe internacionalizarme No supe internacionalizarme Yo no fui capaz Oye, en todo caso No es que yo no haya sido capaz Sinceramente, yo siempre dije Voy a ser internacional desde aquí Desde TVN, con la señal internacional Porque yo, chiquillo, creo Cuenta la historia de tu aldea Y estarás contando la historia del universo entero Sí, sí, sí Y lo decidí Yo dije, me quedo en Chile Y nada me hará cambiar tu opinión Hasta que un día Me llamaron de Estados Unidos Me refrecieron contratos Todo pagado Y dije que hacía el tiro Pero tenía un contrato Y no sabía qué hacer Aquí en TVN Entonces San Paoli me aconsejó Bueno, por ahí básicamente Yo creo que Por ahí básicamente Tiene que ver si En el contrato Hay una cláusula de salida Que Pero eso uno no lo puede hacer Eso lo hace una mala persona nomás Bueno, pero por ahí básicamente Yo creo que Televisión Nacional No te puede dejar como un rehén Por ahí tiene que pedir un crédito Hipotecario en el banco Y por ahí básicamente pagar la deuda Yo te aconsejo Pensar en tu familia En tu futuro Y por ahí anda a TVN Y pide que te deje libre Y le hice caso a San Paolo Y vine acá a TVN Al tercer piso Con los ejecutivos Y me atendió Amaro Gómez Pablos Y me dijo Te entendemos perfecto A mí me encantaría Que un día Me llamaran de España Si me llaman de España Yo me voy inmediatamente Hacia ese lugar Sé libre Acá no te vamos No te En este lugar No te vamos a amarrar Sé libre Estefan Vuela alto Sal de aquí Y me dio ánimo Y fui libre Así me sentí como Rocky Listo para la pelea Todos ustedes me estaban apoyando Y yo organizé una conferencia de prensa Y empecé a decirle a todo el mundo Me voy Y voy a dejar muy bien parado A Chile en el extranjero Así como Benjamín Picuña Lo dejó muy bien parado En Argentina Me sentí la raja Y Llegué a la productora Y el lonto me dijo ¿Vos? ¿Pero qué es la raja? Vos en el sueño De nuestras vías ¿Cachai? No te puedo llevar Pero entonces ¿Quién te va a producir Allá en Estados Unidos? Un productor de Spielberg Oye Perreto ¿Y quién te va a hacer la música? Un músico de Spielberg Oye Pichón Spielberg Igual te deseo lo mejor ¿Cachai? Yo sé que tú me has enseñado Todo en la vida ¿Cachai? Entonces para mí Tú eres una persona a la raja ¿Cachai? Filón que yo no vaya ¿Cachai? A mí no me importa Pero ande Pichón Cumple tus sueños Y tus metas Que te halla la raja ¿Cachai? Me da pena Me da pena Opa Llego a mi casa A donde mi señora Me tenía listas las maletas ¿Cachai? Pero Palomita Los voy a echar de menos Váyanse conmigo No Tú piensa en ti Tú piensa en triunfar Solamente en eso Anda nosotros Después nos vamos Simplemente Ten cuidado con Con las mujeres Y pórtate bien Pero mi amorcito ¿Por qué me decís eso? No Simplemente ten cuidado Con tu celular Pero mi amor ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me estuviste revisando Mi celular O sea nosotros tenemos Ciertos códigos Igual como que no No se rompen Entonces Bueno no sé Los agarré para comprarte Tus pasajes Ya y ¿Qué viste? No, no te voy a decir Me da lata Dime ¿Qué viste? No, no te voy a decir Te juro Dime por favor ¿Qué fue lo que viste? Estaba ahí mirando Una página de la cuarta A Rocío Marengo Eran 25 fotos Y viste las 25 huevos ¿Ya? ¿Ya? Pero mi amorcito Eso no tiene nada de malo Los hombres son así Somos así De repente cuando uno Está en su Twitter Y de repente ve fotos Y dice Ve las 25 escandalosas fotos Uno no lo ve como un spam Y dice Ah ya filo No lo voy a ver Todo el mundo lo ve Pero yo te amo mi amor Yo no pienso en nadie Más que en ti Yo Soy fiel hasta de pensamiento Mi amor te juro Mi amor te juro que la única vez Que fantasé en mi vida Fantasé Sí pero fue solamente una vez La única vez que fantasé Pero no te enojí Fue que una vez imaginé Que hacíamos un trío Pero pero espera Pero espera Pero las dos mujeres Eras tú Y ahí la calmé Así que la dejé tranquila Me fui a Estados Unidos Me encontré con José Piñera Me hizo entrar al Mercedes Benz Que había que echarle benzina Todo no sé Ya Armén Arroya Más que se ponen la Más que se ponen la